¡Suscríbete al canal! Pero solo va a ser una temporada Y mira, Miguel Ángel se va a quedar contigo No vas a estar solo, no te preocupes No, mi hija, lo que yo quiero es que tú te quedes conmigo Ay, mi viejito lindo, así va a ser Yo voy a estar todo el tiempo contigo Porque tú eres el mejor padre del mundo Gracias, mi niña, mi hija preciosa Ay, no sabes cómo te quiero, papacito Yo también, mi hija Que Dios te bendiga siempre ¡Vengo! ¿Qué pasa? ¿Qué señor está pasando? No sé, algo está pasando allá afuera en tu disparo Ahora sí, Panterita Tus excompañeros ya están muertos Solamente falta el jefe y el negro Métela acá A ver Pantera, ¿qué está pasando? Nada, ya lo chequé ¡Quieto, padroncito, quieto! Esta plaza no le pertenece al colombiano Usted, su reino se le ha terminado ¿Cuánto te pagaron, Pantera? ¿Cuánto pinche dinero te dieron? Cien mil dólares Sí, cien mil dólares Y encima, el mando de esta plaza Y hablando de eso, voy a necesitar todos los contactos El mando lo tenías ya tú ¿Para qué? Los contactos jamás los tendrás Yo los tengo en la cabeza Jamás serán tuyos Eso me importa Es lo de menos Tu cabeza ya estaba vendida Y yo los necesito Para amarrar bien esta plaza Y me los vas a dar Jamás Jamás te los daré, perra Vamos a ver ¿Te dolió? ¿Sí te dolió? Mira, acuérdate que por muchos años Yo trabajé aquí Contigo Como una pinche esclava Estos contactos los quiero Y me los vas a dar ¡Nunca! Y tendrás que matarme primero Tendrás que volarme los sesos Para que yo te dé los contactos Y tendrás que eres un imbécil Estúpido Ni una pinche greña traes Este endrojo Pero está bien Como tú quieras ¿Prefieres estar muerto Que darme los contactos? ¡Márquame! Tenemos que reunir A este pinche trabajo ¡Ya, mátalo! Dale fuego Ahora sí vamos a la chingada ¡Vámonos! ¡Arre, arre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no tardan en llegar Estos pinches tacuaches! No Primero Espérate ¡Carrón! ¡Vámonos! ¡Ay, mátalo! ¡Madre! De aquí No nos vamos No nos vamos a siempre ¡Vámonos! ¡Que el colombiano no Espera! ¡Arre, abre! ¡Ahora! Viejo Tienen unos hombres armados ¿Cómo? No sé, mira ¿Quiénes son? No, es gente de Teodoro Alguien me puso el dedo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Deja, mira, a ver ¡Quierta cabrón! ¡Se te llegó tu guía! ¡Dónde está la mercancía! ¡Dónde está la mercancía! ¡Dónde está la mercancía! ¡Dónde está! ¡Se los digo yo, Chalón! ¡Sigue! ¡Venga, se fue lo del tomo! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos con ellos, con el niño? ¡Mátalo! ¡No, por favor, no! Pero nosotros no matamos niños Ni mujeres ¡Ya mataste a esta basura! ¡A la noche tenemos la droga! ¡Pero no, Navidad! ¡Nos podría ser muy caro! ¡Dales piso! ¡No, no nos matemos! Bueno, papacito Pues ahora sí ya me voy Si no hay otra, mija Que Dios te bendiga Amén Sabes que te quiero mucho, papá Yo también, mija Te voy a extrañar Yo más Pero pronto voy a regresar ¿Ok? Ok, mija Pero cuídate Sí, papacito Señorita ¿Sí, negro? Su padre me llegó un sobre Con los contactos en Europa Y me dijo Que nomás usted y yo Los pudiéramos abrir Muy bien Pues no te preocupes Después lo veo Por ahora déjeme sola Quiero estar sola Está bien ¿Tú también, mi amor? ¿Estás segura, mi amor? ¿No quieres que te acompañe? No, gracias Voy a estar bien Ve con él ¿Recuerdas, papacito? Cuando te dije Que traía sangre De narcotraficante En las venas Pues ya ves Voy a vengar tu muerte Y voy a acabar Con esos desgraciados Que te quitaron la vida Pronto seré la dueña De toda la plaza Papi, papi Cuando seas grande Yo quiero ser como tú No, mi hijita Yo le prometí a tu madre Que serías licenciada Primero cumple con ello Pero a mí me gustan Las armas Y cómo te cuidan Mijita Digna hija De tu padre Pero no Primero cumple Con ser licenciada Y luego hablamos Está bien Te prometo Que yo voy a ser licenciada Pero cuando te metan A la cárcel Yo te voy a sacar Te amo, mi hijita Te quiero mucho Te voy a extrañar tanto Negro Dígame, señorita Quiero que contrates Cuatro peladitos Los mejores Y de paso Le hablas a todos Los contactos de mi padre Porque los Cervantes Siguen vivos No se preocupe, señorita Ya tengo todo arreglado Es más Nomás estoy esperando Las órdenes de usted Para ir a matar A esa perra de la pantera No te preocupes por ella Esa desgraciada La vamos a destruir Ya verás Muchas gracias, negro Ya sabes Gracias Hola, madre Bueno Pues ve a hacer Lo que te dije Está bien La llevo a estar afuera Por si acaso Algo se le ofrece Haz lo que te dije No te preocupes ¿Tú también? Yo me quedo A acompañarte, mi amor No, Felipe Gracias Pero Pero nada Ve con él también Ándale Pues a partir de hoy Le vamos a empezar A hacer la vida De cuadritos Al comandantillo ese No quiso entrar Alán Ni modo Vaya él Él se lo pierde Así es Él se lo pierde Pero entonces Colombiano ¿Cuál es el plan? Ya mandé al panameño Y a su gente Para que le dieran En la madre A Fernando Ni modo A toda su familia Entonces Este jueguito va muy en serio Claro Tú sabes muy bien Que todos van a brincar Contra nosotros Hombre Me tiene miedo Bueno Espero Que así Consigamos Todo lo que queremos Yo siempre He conseguido Lo que quiero Y esta No va a ser La excepción Bueno Ve a ver Si ya está listo El panameño Con su gente Pues es que Vale Ve a supervisar eso Ahora sí Salud 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 Vamos Oye Confías en Ella Sí Sí Acuérdate que fue La mano derecha De él ¿Y eso qué? Ahora trabaja conmigo Sí Pero te puede hacer Lo mismo Ah cabrón No la había pensado Pero no No creo Y si así fuera Se la lleva La chingada Tú sabes Señorita Allá afuera Están los muchachos Que eran los Ahijados del patrón Señorita Sandra Aquí están los muchachos Ahijados del patrón ¿Tú cómo te llamas? A mí me dicen El Bocho ¿Y tú? Yo me llamo Eleazar Pérez Y ya saben Que hay que entrarle Con todo ¿Verdad? Claro Sí señorita Ya no lo explicó Que al señor Bien Bueno mira Tú te vas Con la policía Y nos mantienes Informado De todo lo que Está pasando allá ¿Entiendes? Ok Y usted se queda Con nosotros Está bien Nomás no se vayan A pasar de pendejos ¿Vos a darle? Váyase Pásale 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 Paltera ¿Ya convenciste Al comandantillo Ese de que trabaje Para mí? No Este comandante Es una mula Bien hecha Le es fiel Y le seguirá Siendo fiel A todos los cervantes Eso que es ¿Y tú panameño? Panameño Sí patrón ¿Le diste mi recado Al Fernandito ese? Sí señor Dejé el mensaje Y unas fotos De la última familia Que matamos Muy bien Pues de hoy en adelante Vamos a matar Un policía Cada tercer día Y a toda Su pinche familia Para que escarmienten Y para que aprendan Que conmigo Nadie se mete No Yo no creo Que vaya a doblar Las manitas Colombiano ¿Sabes? Es mejor Que lo matemos De una vez Al fin Nos sale más barato Muerto que vivo No No Primero voy a jugar Un buen ratito Con él Al gato Y al ratón Le voy a estar poniendo Unas buenas chingas Nosotros colocamos La mercancía Como usted lo ordenó Patrón Muy bien Me gusta La gente Eficiente Como tú También pagaron La mercancía Qué bueno Tú también Eres muy eficiente Bueno Si no hay más Que hacer Nosotros nos vamos A comer Ay ya dijiste Panameño Con hambre que traigo Vámoner Si no tiene Nada más Que ordenar patrón Nos retiramos No, no, no Nada más Echen su taquito A mi salud Con permiso Patrón Permiso Este cabrón ¿Qué le va a hacer Con esa chingadita? Quién sabe Pero a él Las trae sonriendo Todos modos Pues sí Que ellas Le sacan Y le sacan Y él no les mete nada Señores Tenemos mucha presión Por el procurador Últimamente Ha habido mucho Crimen organizado Por la región Desde que el colombiano Se apoderó De la plaza De los Cervantes Han estado Asesinando Mucha gente Últimamente Y eso no me está gustando Cuando controlaba Teodoro Cervantes Nunca hubo Tanta violencia Así como está pasando Ahora con estos Pinches colombianos Sí, pero recuerda Compañero Que la Pantera Se unió con los colombianos Y a ellas Hay que tenerle Mucho cuidado Detective Rodríguez ¿Qué ha investigado De esos Sicarios? Sí, señor Desafortunadamente No tenemos mucha información Pero lo que sí es cierto Es que A ellos los controla Los gobierna El colombiano Y la Pantera Yo recibí amenazas De esos cabrones Jefe Y amenazaron Con matar a mi familia Jefe El negro Y una señorita Quieren hablar con usted El negro ¿Quién no lo había matado Del colombiano? Aquí está Servamala Nunca muere Comandante ¿Y cómo sobreviviste? Pues cuando uno No le toca No le toca Qué gusto Tenerte por acá Mi hermano Gracias Bienvenido Te presento A la señorita Cervantes Hija de Teodoro Y viene a vengar La muerte de su padre Mucho gusto Soy Sandra Cervantes Y no solo eso Comandante Pero quiero Recuperar la plaza Mucho gusto Señorita Gracias Y eso de recuperar La plaza Lo veo medio difícil No se preocupe Comandante Eso déjemelo a mí Solamente quiero saber Si cuento con su apoyo Como lo hacía mi padre Mientras sea Por el bien de esa región Y ojalá con ustedes Porque esa gente Que se había apoderado De la plaza Ya me estaba dando Mucho dolor de cabeza Bueno pues Muchísimas gracias Usted sabe que nosotros No somos problemáticos Pero si nos busca Nos encuentra Nosotros recuperaremos La plaza Comandante Va a haber unos cuantos Muertitos Y es donde Ahí usted va a entrar Y se va a hacer De la vista gorda Porque aquí Va a haber un infierno Mientras sea Por el bienestar Y la tranquilidad De este pueblo De ese cuente Que yo no vi No sabemos nada Y estamos Bien servidos Bueno pues Yo le prometo Devolverle la tranquilidad Al pueblo No se preocupe Bueno Nosotros nos retiramos Porque hay que preparar Muchas gracias Con permiso Cuente con nuestro apoyo Adelante Estamos en comunicación Viejo Ten cuidado Con las amenazas Que nos hicieron ¿Por qué no pides Tu cambio de ciudad? O salte de la policía Vamos a vivir Con mis papás Mi amor Tú sabes que Desde niño Quise ser policía Unas simples amenazas De unos malvivientes No tienen por qué asustarnos No es que nos asusten Fernando Tú bien sabes Que no solo corre peligro Corremos peligro nosotros Sino nuestros hijos También piensen ellos Esos malvivientes No se van a quedar así Yo sé mi amor Pero son solo amenazas No va a pasar nada Dios nos cuide Tú bien sabes Que no tenemos Nada que ver en esto Y no quiero vivir Toda mi vida Terrorizada Pensando lo peor Tranquila mi vida Tranquila Yo abro papá Sí Joder perra Joder perra No amigo no No malditos Vete al infierno perro Vámonos Trabajo hecho Patrón se desecho Hasta que se le arrima Viejo Véngase Vámonos Vámonos Comandante ¿Qué pasó Rodríguez? Tengo que reportarle Dos noticias Como siempre Ya sabe Una buena Y una mala ¿Qué qué? A ver A ver A ver Dime la mala Ok La mala es que mataron A Fernando A su esposa Y a sus dos hijos No lo puedo creer Los acribillaron cruelmente Esta gente Hijos de su pinche madre Ya se metieron con mi gente Ahora sí van a conocer El brazo duro de la ley Sí Lo sé Y créame De verdad Lo siento inmensamente No te preocupes Ahora dime la buena Por otra parte La noticia buena Es que He localizado Los terrenos Donde se Pasea Y sabemos Cómo localizar Ya al panameño Y toda su gente Gracias Tengo un plan Para esto Se lo vamos a informar A Sandra Cervantes Para que ella se encargue De estos lacras Y en cuanto El oficial caído Infórmate de los datos De la familia Para que la corporación Se encargue De los gastos fúnebres Está bien comandante Así se hará Muchísimas gracias Seguro que sí Sí Ahí estamos en comunicación Adelante Yo le informo Cualquier noticia Hasta pronto Sí comandante ¿Cómo está? Tengo un regalo Sandrita Para que tu gente Vaya entrando a la acción Sé dónde está El panameño Y su gente Es tiempo De cortarle ramas Al árbol Pues muchísimas gracias Por el regalito Comandante Nosotros los Cervantes Sabemos gratificar Muy bien Los favores No lo hago Por agradecimiento Sandrita Ya se metieron Con mi gente Y eso no se vale Hay que limpiar El área Lo más pronto sea posible Si no tendré Que llamar al ejército Para que limpie Todo este desorden Descuide Descuide comandante Nada más Deme chance De vengar la muerte De mi padre Y recuperar Lo que nos pertenece Y después Ustedes entran En acción En ti confío Sandra Y que sea Lo más pronto Posible Por favor En ti confío Hasta luego Claro que sí No se preocupe Hasta pronto Bueno Esta noche Vamos a tener Mucha acción Estamos listos Para lo que sea Mi amor Ya sabe patrona Estamos a la orden Muy bien Pues Vámonos ¿Tú te vas a llevar? ¿Tenemos un juego o qué? Como quieras ¿Tienes? ¿Qué dices? ¿Cómo que no? Énchale Ahí ya va ¿Cómo que no? Énchale A ver papi Cuéntame ¿Y qué te llamas El panameño? Ah Con una panameña Que tenía Que me gané Con la roya ¿Tú me quedas aquí con los dos? ¿En serio? Sí No te preocupes papi Aquí tienes dos Como trancas Mira Son Las dos Ahí vamos Mi carta ¿Tú me tienes? No te preocupes mi papi Diga Tienes dos Mujerzotas aquí Para ti solito Sí, sí Más que esta niña Es golosa Sí, me gusta Y tienes aquí también Una fiera ¿Qué te parece? Está bien Te voy a escoger Tómale papi Que esta noche Una pancho Uuuh ¿Quieres? Claro ¿Quieres un poquito Está nervioso papi? ¿Qué te parece? Está nervioso Se le quita Venga amor ¿Cómo te sientes? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿No te sientes malgadita? Claro ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no te bailes de ti? A ver ¿Quieres un baile? A ver A ver A ver A ver A ver papi ¿Quieres que te perre? A ver A ver Uy ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta así? Ah ¿Te gusta? ¿Tú lo vas a dar? A ver Ahorita te bailo Yo también No te preocupes Uy Qué rico A ver No te me aportes Romito No No Llega un poquito Para mí no Ahorita le bailamos Que usted nomás Diga como quiere ¿Ok? Mira mi amor Probe esto Al tuyo ¿Qué sabe? ¿Me gusta? Ay Qué rico papi Ay ¿Qué quieres cabrón? ¿No ves que tú ocupada? Hágame el rato ¿No? Ay 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 La copa no te gusta Mi amor Así Mira mi amor Así Te gusta De verdad Me pones Me pones A bailar Vente Quiero que me baile Esta noche Conmigo Sí Tu negro Y Tu Felipe Entran conmigo Ocho Te quedas a vigilar Está bien Sandra ¿Listos? Listos Una, dos Tres Vamos Aquí están los cervantes Pendejos Lo que se va a ir al infierno es otro maldito Querían saber quién es Sandra Cervantes Pues aquí la tienen Negro Dígame Déjales una nota a estas basuras No la borren Vámonos ¿Todo bien? Todo bien Vamos ¡Vente! Mira, mira, mira ¿Vieron? Este pinche pescado cachetón Ya me está aprendiendo a decir papá Vamos a ver Mira, mira, ahí viene ¡Pantera! 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 Dime, ¿qué pasa? Háblale al panameño Tiene que ir a levantar una mercancía al mediodía Déjale hablar a este pinche viejo A ver si contesta ¿Por qué? Porque tiene que contestar a huevo Sí, pero anoche Sí, pero anoche Tuve un pinche reventón Pero bruto con sus viejas Ya sabes cómo son ellos No, no contesto Te dije Ha de estar bien empiernado con las cabronas No importa No importa Lacra Entonces vas a ser tú el que vaya a levantar ese cargamento al mediodía Ese me restará en Acapulco Y está A ver Aquí está la dirección Por supuesto que sí, jefe Ahí estaré Apúrate, cabrón Vas a llegar mañana ¿Entonces qué, carnal? ¿Vamos por esos cabrones? No Déjalos que se duerman un ratito Si no van a amanecer crudos Desmañanados y pendejos Que descansen Tienes razón Todavía más pendejos Al rato yo paso por ellos Al cabo que no hay que dejarlos que se pongan bien conchudos Luego se mal imponen Y para cambiarlos Va a estar bien, cabrón No cambia A ver Quiero que en el transcurso del día o en la noche Vayan y maten a un policía Para que se siga espantando el comandantito ese Esa voz me agrada, carnal Ya está Mira, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene Para cantar un corrido Voy a afinar mi guitarra Le cantaré a un buen amigo Que en Hidalgo tiene fama Su nombre aquí se lo digo Rubén Olvera la ñaña Olvera es muy conocido En todita la región A la buena es buen amigo Pero a la mala es cabrón Es un vato decidido Y allá de la encarnación Hidalguense cien por ciento Y lo dice a donde quiera Y lo dice a donde quiera Está amarada es muy cierto Nacido allá por la sierra Le gusta calar parejo No se anda con chingaderas Ahora ya está Jala el gatillo chingado Las damas son su delinio La música en su pasión Cuando oye tocar un trío Se le alegra el corazón Se le alegra el corazón Con guapangos y corredos Y tequila del mejor Y tequila del mejor Encarnación linda tierra De ese amigo tan sincero Les pide que cuando muera Que no hay gallantos Que no hay gallantos ni rezos Solo música norteña Y varios tríos huastecos Vuela, vuela, gorrioncillo Con rumbo a tierra extranjera Dile a morente su amigo En la encarnación lo espera Así termina el borrido De señor Rubén Olvera Ya le tumbaron la rama Del árbol del colombiano ¿A poco y eso? Sí, mataron al panameño ese Y su gente Yo creo que muy pronto Regresa la tranquilidad De ese pueblo Yo más bien creo que Hay que andar con mucha cautela Porque si es cierto Que ya mataron al panameño Y su gente Yo pienso que apenas Esto comienza Esto se va a poner Como ojo de hormiga ¿Qué tal comandante? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo están atienden bien? Como siempre La verdad es que aquí Nos atienden súper bien Cada vez que venimos Es más Nos sentimos como en casa Gracias Maravilloso servicio Josecito Muchas gracias Qué bueno que los veo Precisamente con ustedes Quería ir a hablar Me ha pasado el pitazo Que están vendiendo droga Aquí en el restaurante ¿Y sabes quién son? Gente del pantera Y el colombiano Me lo dijo el de la limpieza Tranquilo Gracias por la información La verdad es que Es muy valiosa Pero eso sí Ten la seguridad De que hoy caen Ya sea presos O muertos Así que tú tranquilo Ok Es mi deber como ciudadano Informarles lo que está pasando Gracias por todo nuevamente Cualquier cosa Me lo dejan saber Estamos para hacer Muchas gracias Muchas gracias La verdad Gracias por todo el servicio ¿Cómo ves Rodríguez? ¿Lo liquidamos O le avisamos a Cervantes? Yo creo que hay que reportárselo Si ellos nos están ayudando Con limpiar la zona Lo que tenemos que hacer nosotros Es informarles Por lo menos Cómo están las cosas Además Si de verdad limpian la zona El procurador se puede enterar Y ahora sí Ahí viene el ascenso Yo creo que tiene razón Déjame le marco a Cervantes Así nosotros No metemos Ni siquiera las manos a esto Perfecto ¿Qué sucede mi amor? Tranquila amor Tienes que superarlo Eso es lo que trato de hacer Pero será más fácil Una vez que hayamos terminado Con esos desgraciados Que me quitaron la vida a mi papá Así lo vamos a hacer Ya verás Gracias mi vida Señorita Tiene una llamada del comandante Gracias Con permiso Hola comandante ¿Qué noticias buenas me tiene? La Pantera y el Colombiano Van a tener una entrega hoy En el restaurante de Acapulco A mediodía Pues nuevamente Muchísimas gracias Por la información Y gracias Por ayudarme a vengar la muerte Claro que sí Muchísimas gracias Hasta luego A ver, a ver negro ¿Qué te traes con mi mujer? ¿De qué hablas? No te hagas pendejo Yo sé que te mueres por ella Es cosa que a ti no te importa Claro que me importa Es mi mujer Es tu novia No es tu mujer Necesitaría sacarme los ojos Para que no la vea O sea... ¿Qué está pasando aquí? Déjalo ¡Cálmete ya! ¿Qué traen ustedes? Le dije que se calmen ¡Muévete! No me oye ¿Qué traen? ¿Qué les pasa a ustedes? No se pueden estar peleando entre ustedes ¿Eh? No se pueden estar peleando como perros y gatos aquí Aquí hay sombrecito que mira las cosas mal Las vamos a ver, cabrón ¡Ya cálmate! No me quiero ¡Ya! ¡Ya! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué es lo que traes? ¿Qué es lo que traes? ¿Por qué te andas peleando con este? ¿De veras qué? ¿Por qué estás alojado? Él solamente trabaja con nosotros ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Paramillo! 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 ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! Gracias. Papito, la vamos a apostar como nunca. Yo no creo. Te quedo muy rica, eh. A ver, por favor. ¿Qué pasó, Pantera? Oye, encontré al panameño y toda su gente muertos. No, no la chingues. Eso no es cierto. Sí, lo que estás escuchando, colombiano. Están bien, pero bien muertos. Ah, y encima de eso, encontré una nota. Una nota que dice, jefa de jefes estuvo aquí. Cuídense, cabrones. Ella era la chingada. ¿Cómo ves esas chingaderas? Vamos a tener que esperar a que regrese el Acra con su gente para ponernos a investigar. No vaya a ser que otro cártel se nos quiera meter al territorio. Entonces sí valió madre. Bueno, ahí nos vemos. Espérame, espérame. Uy, qué genio. Hombre, qué genio, ni qué la chingada. Me acaban de matar mucha gente que era importante para mí. ¡Cernal! Sí, gana. Me acaba de hablar la pantera. Que mataron al panameño y a su gente. ¡Chingada madre! Eso no lo puedo creer. Pues yo tampoco lo puedo creer, pero ya nos chingaron. Tengo el mal presentimiento de que otro cártel nos quiere ganar el mandado. Vente. Tú dirás lo que hay que hacer. ¡Hola! Ya llegaron, señorita. ¿Le atoramos o qué? No, negro. El restaurante está lleno de gente y nosotros no matamos gente inocente. Tenemos que esperar. Yo digo que di una vez, por si salen por otro lado. Como usted diga, señorita. ¡Uh! ¡Leslie! ¡Lo! ¡Qué bad! Ya qué va. ¡ own, para unos airplanejos. ¡Una peipita! No lejos, Carlosos. Gracias por ver el video. Muchachos, tenemos trabajo. Ya brinco la liebre. Vamos a matarlos. Vamos. Y tú, negro, encárgate del maletín del dinero. ¡Alto! Negro, encárgate del maletín del dinero. Sí, señorita. ¿No vamos a dejar mensajes? No, esta vez no. ¡Vamos! ¡Vamos, señorita! Ya tengo el maletín. No, no puede ser. No puede ser pantera chingada, madre. Pues sí. Así como lo estás oyendo, colombiano. Así mero. ¿Qué chingado sería el que hizo todo esto? De seguro fue una pinche vieja despechada del panameño que hizo todo esto. Claro que no. Eso es obra de unos profesionales. Gente entrenada, gente chingona. Porque ese güey no era cualquier pendejo. Y su gente era gente muy brava. Pues no importa. Sea quien sea, tenemos que averiguar quién chingados fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No mames! Con eso no se juega, cabrón. ¿Seguro? ¿Y no dejaron nada? Está bien. Gracias por la información. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué chingados te dijeron? Al pendejo de la cara. Lo mataron y le tumbaron todas mis cosas. Toda la mercancía. Valiendo madre. Valiendo puta madre. ¿Tú crees que sea la misma pinche gente que hizo lo demás? No sé. Pero a estas alturas, la policía ya debe saber algo. ¿De seguro? Alguien se quiere meter en nuestro territorio. Pero ¿sabes qué? Estoy más segura que la policía ya sabe algo. ¡Chingada madre! Vamos a sacarle la sopa a ese cabrón, carnal. Más pronto que ya. Siento mucho lo de Fernando. Pobre amigo. Esa gente no tiene corazón. Mira que matar a su esposa y sus dos hijos. Así pasa en la vida real con ese tipo de gente. Es gente que no tiene límites. Es gente sin escrúpulos totalmente. Pobre Fernando. Tanto que amaba su trabajo. Esa gente no se anda con juegos. Debemos tomar cartas en el asunto. Siempre las hemos tomado. Enfrentarlos. No queda de otra. Hay que esperar la orden de arriba. Lo que hay que hacer, yo creo, es apresurar a Sandra. Para que haga su trabajo. ¿Qué? De que aquí ve Rodríguez. Sandra ya está haciendo su trabajo. Ok. Ya ha matado a mucha gente. ¿Qué? ¿Eso no es suficiente? Bueno. Algo es algo. Bueno. Pues yo voy a tomar cartas en el asunto. Voy a sacar a mi familia de la ciudad. Con lo de Fernando, me quedó bien claro. Haces bien, tiófilo. La verdad es que la familia es primero. Ojalá que Sandra logre dar rápido ya con el cabecilla del colombiano. Y así de una vez, acabar con todo este rompecabezas. Nosotros tenemos que ayudarla a localizarlos. Para que así sea más pronto para ella. Treviño. Hemos estado cara a cara con esa gente. Y no hemos hecho nada. Porque nos han agarrado solos. Tampoco hay que ser tan estúpidos. Hay que saber cuándo y dónde. Tranquilos. No discutan. Bueno. Yo me retiro. Voy a preparar mi maleta. Voy a cambiarme de casa. No quiero correr con la misma suerte de Fernando. Ten mucho cuidado, tiófilo. Suerte. Gracias. Permiso. Mi amor, tenemos que irnos, por favor. Tenemos que irnos. ¿Qué pasa, tranquila? Siento que alguien va a venir. Hacemos algo, por favor. Tenemos que irnos ya. Por favor, tenemos que irnos ya. Ya escuché. Alguien entra... Amárrenlo. No, no. Por favor, vamos a hablar sin violencia. ¿Y tú con quién chingas crees que estás hablando? Yo no he hecho nada. No tengo nada en contra de ti. Simple y sencillamente es porque me cagan los pinches policías. Ya está bien amarrado, patrón. Ahorita mismo me vas a decir quién anda matando a mi gente. No sé, no sé. Mira, cabroncito. Vale más que nos digas quién chingado se quiere meter en nuestra plaza. No sé, no sé. Dinos quién está metiendo las narices donde no deben. Habla, cabrón. Habla para que ya no sufras, cabrón. No, por favor. Te tengo familia. Dale gracias a Dios. Que nomás te vamos a matar a ti, cabrón. Y vamos a respetar a tu familia. No, por favor. Trabajo para ustedes si gusta, pero no me mate, señor. Ya somos muchos en la olla, cabrón. Y tú ya no cabes. A ver, cabrón. A ver si ahora sí hablas. ¡Avántate, cabrón! ¡Habla, puto! A ver, ahora sí, cabrón. A ver si hablas, puto. ¡Levántese, cabrón! ¡Levántese, cabrón! ¡Como todo un hombre, hable, pendejo! ¡Ay, joda, chica! ¡Levántese! ¡Hable, cabrón! A ver, carna. Vuelvele a preguntar a este cabrón. ¿Me vas a decir sí o no? Pero... ¡Contesta, cabrón, que no oye! Me prometen que no me van a matar. ¿Suena bien? Hacemos el trato. Sandra Cervantes. La hija de Teodoro. ¿Sandra? ¿Pues no que andaba en Europa? Sí, pero regresó. Y juró que iba a matar a todos los que asesinaron a su padre. Oh, sí. Una pinche vieja. ¿Tú crees que ella nos va a quitar todo? ¡Estás pendejo! ¡Ni madres! Esa pinche vieja me las va a pagar. Este sabe algo más, patrón. Estoy seguro. A ver, ¿ustedes qué relación tienen con esa pinche vieja? ¡Que hables, güey! ¡Que hables! Sandra habló con Treviño. Está de su lado. Y quiere quitarle la plaza. Esa vieja pendeja no me va a quitar nada. Y muy pronto va a saber quién es el colombiano. Ustedes díganme nada más que hacer, pantera. Vamos a hacer llover sangre. Ya le dije todo lo que sabía. Y ahora tiene que cumplir con su parte. Claro que sí. ¡Sangudo! Con mucho gusto, patrón. Por tacuache. ¿Qué hacemos con el cuerpo, patrón? Llévenselo. Y tírenlo por ahí donde todo el mundo lo vea. A ver si no le bajan de huevitos a aquellos. Claro que sí, viejón. Que empiece el party. Necesito que me averigüen si esa vieja tiene familia. Sí tiene familia. Yo conozco a la tía, la hermana de Teodoro. Es la tía de Sandra. Consígueme también todos los datos de esa vieja. Vamos a hacer sufrida, Sandrita. Pero de una vez, pantera. No quiero seguir perdiendo más tiempo. Y gente. Usted no se preocupe. Usted sabe muy bien que esto no va a suceder. Arre cabrón. Señores, me acaban de dar la noticia de que mataron al policía. Y en estos momentos tenemos que estar con ellos. Son unos pendejos. Sé lo que son. Son profesionales. Lo que pasa es que a veces tienen bajas entre ellos mismos. ¿Cómo te gusta contradicirme, cabrón? Ya. Ya, por favor. No es hora de estar discutiendo. ¿Y cómo le vamos a hacer, Sandra? Pues no sé. Pero tenemos que encontrar la forma de dar con ellos. Yo ya averigué por todos lados y no encontré nada. Pues dar con el colombiano no va a ser cosa fácil. Sí, ya sé. Pero si nosotros no vamos a ellos, ellos van a venir a nosotros. ¿Qué quieres decir? Pues que tenemos que hacer algo para que ellos vengan aquí. ¿Y cómo le vamos a hacer, Sandra? Mira, no sé. Tal vez no sepamos exactamente dónde se esconden, pero sí sabemos de algunas de sus propiedades que les pertenecen. Ya entiendo. ¿Hacerle algo a sus propiedades? Claro. Es muy buena idea. Así es. Nosotros vamos y desquemamos sus casas y ya verán como solitos van a venir aquí a buscarnos como locos. Me gusta tu forma de pensar. Qué bueno que estamos del mismo lado. Nada perdemos con ir a echar un vistazo. En eso estoy de acuerdo contigo. Si logramos dar con la casa de ese tal colombiano, le facilitamos las cosas a Sandra y de una vez que se ejecute ese cabrón. Pues vamos ahorita mismo como dice Eleazar, no perdamos tiempo. ¿Le diré a mi gente que se vaya preparando? No, no, no. Iremos nosotros solos, discretamente, solamente para verificar que vivirá ahí. Sí, Eleazar, hombre, pues si nada más vamos a ir a checar el punto, no a originar la guerra. Ok, ok. Buenas noches, señores. Buenas noches. Hola, Sandra, ¿qué los trae por aquí? Bueno, queremos saber si esas propiedades le pertenecen al colombiano. Nosotros no tenemos información de esto. Precisamente estábamos a punto de ir a ver si viven en una de esas propiedades. Ay, comandante, la verdad yo no creo que sea buena idea ir a esta hora. Deberíamos de caerle mañana temprano. Ya ves que esa gente es de mucha fiesta. Con suerte los agarramos dormidos. Bueno, me parece muy bien. Pues entonces así le hacemos, ¿no? De acuerdo. ¿You on the way? ¿Le entras o no? Pues es fuerte lo que me dices. Mira, Sandra no tiene gente y esos pinches policías no nos van a sacar de un apuro. A todos se los van a tronar. Si tú y yo seguimos con ella, su cabeza y la mía van a rodar. Pero ella es tu novia, no mames, ¿cómo puedes decir eso? Estoy siendo lógico. Es su cabeza o la de todos. Aparte, a legua se ve que ella tiene algo que ver con el negro. A mí no me van a ver la cara de pendejo. Pues eso sí, yo no sé. Pero, ¿tú crees que esos tipos nos vayan a dar algo por su cabeza? Uy, claro. Créeme que ahorita es lo que más desean. Si nosotros quebramos al negro y a ella, aseguramos nuestras vidas y también una buena recompensa. pues tienes razón en lo que dices, pero que sea cierto. No quiero que después también yo vaya a salir jodido. No te preocupes. Hoy mismo en la casa les vamos a dar crán. Esto no más actúa normal. ¿Cómo está buena esta chingadera, cabrón? Ya deja esa chingadera. Te va a pendejar más de lo que estás. No, cabrón. Con este le voy a hacer un jale a la pantera, cabrón. Pinche pantera, chiquito. Que hasta crees que esa vieja va a jalar. Por eso le estoy dando, güey. Con esta le voy a hacer un pinche jalesote, güey. Ahorita voy a ir a buscarla a la cabrona, por ahí anda. Vamos a ir a hacer unos mandaditos, güey. No lo voy a arruinar, güey. No sueñes, no sueñes, cabrón. Esa pinche vieja es loca, güey. Es más, si deja, voy a buscarla, cabrón, porque se me va a pelar. Viva la pinche paloma. Cuídate, ganso. Tú sigue soñando. Sí. Señorita Sandra, ya estamos aquí en la trailer del ganso, así como bien nos quedado. Procedo o qué? Perfecto. quieto, cabrón. No te muevas. Mira, mira. Siéntalo ahí. ¿A quién tenemos aquí? Mucho, rompe el mercado que está allá. Está bien, muévete. Bonito, sonreíto, eh. pierden su tiempo, pendejos. Ay, ay, ay. ¿Y qué vamos a hacer con él? Sacarle todo lo que podamos al cabrón. Por lo menos que nos diga dónde vive el colombiano. Vamos a tener una trampa, ¿no? Y que haga una llamadita. Ya digan qué chingos quieren. El patrón nos va a matar a todos. No me hagas creer. Cállate el hocico. No, ninguna trampa. Lo vamos a hacer hablar a nuestra forma. ¿Y cómo? Mi chiquita hermosa sabe cómo. ¿Puede? ¿Vas a hablar, cabrón, o no? No voy a hablar. Ah, muchos huevos, ¿verdad? Maldito. Erro, vas a desear no haber nacido, ¿eh? Te vas a arrepentir. Usted nomás diga, señorita, y yo prosigo. El martillo. Vas a ver, cabrón. Esta es tu oportunidad de que hables, desgraciado. No voy a hablar. Ah, no. Habla ya, cabrón. ¿Qué tal, cabrón? ¿Ya tienes ganas de hablar? No voy a hablar. Ni tu pinche madre me va a hacer hablar. Ah, o sea, nos vamos a meter con las mamás. Perfecto, el teléfono. Vas a ver. Eso vamos a ver si no, cabrón. A ver, ¿qué tenemos aquí? Con mi familia no te mientas, pinche perra. No me pruebes, imbécil. Sí, señora. ¿Cómo estás? No, fíjese que su hijo se puso un poquito delicado y quiero saber si puede venir a recogerlo. Claro que sí. Ahorita le dan la dirección. Ven, mi vida. Mira, maldita. No te metas con mi familia. No me pruebes, pendejo, porque me vas a conocer. Está bien. ¿Qué chingados quieres saber? Ya sabes. Quiero saber dónde vive la madre del colombiano. Muévete. Rápido, habla. Está bien. Solo prométeme una cosa. ¿Qué chingados quieres? Que me prometas que no le vas a hacer nada a mi familia. Parece muy bien. prometido. Suéltala. Muévete, cabrón. Hay una casa, una casa blanca a las orillas del pueblo. Allí vive la mamá, la mamá de mi compadre. Ah, pues muchas gracias. ¿Ves qué te costaba? Nada tan fácil, ¿eh? Negro, si lo dejas a que se oríe un poco este cabrón. Muy bien. Y en la mañana se lo llevas a su compadrito. Vamos a ver si tu patroncito es tan bueno contigo como tú lo crees. ¿Me lo saludas? Vámonos. Negro, lo tiran ahí en el camino. Nosotros vamos a la escuadrón. Nos vemos a la bodega. Si te quedas aquí, no te me vayas a mover. ¿Oíste? A ver, chale 100. Mata 8. Pues, mi mono, caminaste, güey. un, nueve, nueve, ocho, Mata 8. Te dije, carnal, que mejor hubiera ido yo. Sí, tienes razón, mejor hubieras ido tú. Este pinche ganso le marco y le marco y no contesta. Me manda directo al buzón. Ha de ser que se le acabó la pila al cabrón por andar metido en el febo todo el día. Sí, pero ojalá que eso sea. Ojalá y sí, porque tú solo le distes una orden de ir a tirar el cuerpito por ahí. Y ya. Muchachos, tengo malas noticias. Puta madre. ¿Y ahora de qué se trata? Pues anduve paseándome ahora en la calle y de casualidad me tocó ver que una grúa se llevaba la troca del ganso. Qué pendejo es el ganso, seguramente se estacionó mal. No, espera, hay más. La troca estaba bien balaseada. Algo le pasó a este pendejo. Imbéciles, no hacen caso, se la pasan fumando moto en el carro. Seguramente o los detuvieron o se agarraron a balazos con alguien. Pues algo, de seguro algo así les pasó. Este pinche comandantito quiere sacar fuerzas de la nada. Carnal, ¿y por qué no reunimos los muchachos y vamos por esos cabrones y les bajamos de huevos? No, no creo que eso sea prudente ahorita. No, porque ni siquiera estamos seguros de que los tengan. Sí, mejor hay que esperar un rato, luego llegan los cabrones. Bueno, pues no lo queda de otra que esperar. Otro siete. Van. Siete. Ocho. Ganas. Ya da tiempo de que ganara una, caramba. Sí. ¿Sorprendido, Felipe? Mi amor, te juro que pensé que era el negro. Estaba un poco oscuro y... No seas mentiroso, cabrón, y baja tu pinche arma. Mi amor, tienes que creerme. No puedo creer que seas capaz de algo tan bajo, Felipe. No sé de qué me hablas. Qué pocos pantalones tienes, cabrón. Pocho, dile lo que me dijiste. Pues eso, que este pendejo quería entregar su cabeza. Te salió el tiro por la culata, por unos cuantos pinches pesos. Mira, ahora ni vida tienes. Sandra, tienes que creerme. Este hombre está mintiendo. Qué mal actor eres de veras, Felipe. Mira que entrara a mi cuarto apuntándome. ¿Qué tal? Mi amor, te juro que el bocho está mintiendo. Yo no. ¿Usted dice, señorita, qué hacer? No me voy a perder el gusto de explotarle los huevos a este desgraciado. No, mi amor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Así, mira. Muy bien, señorita Sandra. Yo me encargo de tirar el cuerpo, que no quede ningún rastro. ¿Cómo se siente, señorita? Me siento bien, porque esto va a servir de ejemplo para otros pendejos que engañan a las mujeres. ¿Eh? Sácalo de aquí. Sí, señorita. Lléveselo, arrastrenlo. Es que no hay de otra. A estos extremos se van a saber las cosas. Pues sí, Eliazar, pero ningún inocente debe morir. Pues no creo que Sandra vaya a matar al señor y a la señora. A estas alturas del partido todo es posible. Pues se va a saber y todo sea para bien. Ojalá. ya estamos por llegar. Sí, es por aquí. Pero por favor, mateme. Ellos me van a matar peor. pero si son tu gente, ¿no? No seas cabrón. Sandra muy bien claro, dijo que lo quería vivo. Hay que llevar el mensaje completo. Solo espero cumple su palabra y no le hagan daño a mi familia. Esa fue nuestra promesa y vamos a cumplirla, no te preocupes. oye, zancudo. ¿Qué onda? Ese es el pinche ganso. Ese cabrón es el hijo de la chingada. Oye, ve por él. Yo ahorita voy por el colombiano y R1 y te miro allá en el rancho. Fierro. Sale. Arre, dale gas. Vámonos. Oye, carnal, ya viene el zancudo y trae al pendejo del ganso. ¿Qué está este pinche tacuache, viejón? ¿Qué pasó, compadre? Usted tiene muchas cosas que explicarme. Tranquilo, es que no sé cómo explicarlo. No te hagas menso ganso, habla, ya. Déjeselo aflojo poquito, viejón. Nos agarraron ayer, me dieron una madriza y amenazaron a mi familia. No tienes idea de cómo me conmueves, pero ve al grano, cabrón. Tienen a tu mamá y al papá de la pantera. ¿Qué chingadas estás diciendo, pendejo? ¿Quién, hijos de su puta madre, tiene a mi mamá? Sandra Cervantes. ¿Sandra Cervantes? ¿La hija de Teodoro, cabrón? Esa, mera. Chingada, madre. Y con razón. Yo vi que se iban chinga al negro de aquí el otro día, pero yo pensé que me lo estaba imaginando. ¿Al negro? Sí. ¿Qué, no habían matado a ese cabrón? Pues sí, es lo que yo pensé. Me dieron este teléfono, que ahí se van a comunicar contigo. Y dime, ¿cómo chingadas supieron dónde vive mi papá? Es que ellos, ellos me, ellos me merezaron. ¿Qué? Espérate, compadre. No, compadre. Tranquilo. Acuérdate que somos compadres. ¡No lo hagas! Éramos compadres, hijo de la chingada. Esto se está poniendo de la chingada, cabrón. Vieja pendeja. Le rascó los huevos a León. Así se habla, carnal. Vamos por esa pinche vieja y toda su pinche gente también. Ya están un poco más tranquilos. Qué bueno, ya era hora. Sandra, ¿y qué piensas hacer con ellos? Pues no sé, bocho. estoy viendo. Tengo mucho odio, coraje, rencor. Quisiera tragarme los vivos a los desgraciados. Pero también tengo corazón y no quiero involucrar gente inocente. Pues, hay formas de hacer pagar a esos cabrones. Lo sé, bocho. Y estoy viendo la mejor manera de hacerlo, lo creen. Lo sé. Lo sé. Señor, le pido su mayor cooperación. Su hija se ha metido en muchos problemas y por eso está usted aquí, para hacerla que venga y pague por sus delitos. Señorita, mi hija es una inútil. Siempre le aconsejé que se quitara esas cosas, pero nunca me hizo caso. Los padres, no somos culpables de lo que hagan nuestros hijos. Por favor, señorita, si ella tiene que pagar, métala a la cárcel, pero no la mate. No la mate, por favor. Es la única hija que tenemos mi esposa y yo. Máteme a mí si quieres quitar su odio, pero ella, déjela vivir. Lo siento mucho, señor, y yo sé que ustedes no tienen la culpa de los errores que cometa su hija, pero algo tengo que hacer, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Mató a mi padre. No puede ser, señorita. ¿Qué habríamos hecho nosotros para que ella se hiciera así? Éramos pobres. Nunca le pudimos dar nada, pero estábamos felices. ¿Ella les ayudaba económicamente? Ha tratado de ayudarnos, señorita, pero no le aceptamos su dinero porque está manchado. Por favor, Créame que no sé qué hacer con usted, pero algo tengo que hacer, no me puedo quedar de brazos cruzados. Máteme a mí, señorita, máteme a mí y les quite su odio, pero ella, déjela vivir, por favor, déjela vivir. Por favor. No se preocupe, a usted no le va a pasar nada. Vamos. Pobre ganso, no quería partirle la madre, pero se lo merecía por la pendeja. Tienes mucha razón. Es este, es este. Mira. Bueno. Hola, colombiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo no voy a caer en tus jueguitos pendejos. ¿Qué quieres? Uy, pero ¿por qué ese genio? ¿Genio? Genio de tu chingada madre. ¿Qué quieres? Oye, yo pensaba que tú eras el jefe y mira, ahora te tengo en mis manos. En tus manos no tienes ni los restos de tu pinche padre. Cállate el hocico, le vuelo la tapa de los sesos a tu madre. Haz lo que quieras, hazle lo que quieras, pero a ti te voy a hacer eso y más. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro que eso es lo que quieres que haga? Ya te dije, me vale madres. ¿Qué chingados quieres? Quiero que vengas acá y traigas a la pantera y de paso al R1 porque ese destraceado también es culpable de la muerte de su padre. ¿Todavía te acuerdas de ese pinche viejo? Hombre, ya no se acuerdan ni los gusanos que se lo tragaron. Cállate el hocico y pásame a la pantera. Te lo voy a pasar no más para divertirme. Bueno, soy la pantera. ¿Qué se te antoja? Mira nada más, tu papacito tan buena gente que es y aquí lo tengo todo por tu culpa. Sandra, a mi papá no lo vayas a tocar. Por lo que más quieras, no le vayas a hacer nada. No te preocupes. Ya le dije al colombiano que quiero que vengas tú, él y el R1. Y de seguro quieres que vayas porque a huevo nos vas a matar, ¿verdad? No, lo único que quiero es la cabeza del colombiano. Una vez que estén aquí tú lo vas a matar enfrente de mí. Y si no, pues ya sabes lo que le va a pasar a tu papacito. Sandra, está bien lo que tú digas. Bueno, pues entonces te paso la dirección. Ah, una cosita más. no quiero sorpresas porque de lo contrario tu padre se muere, perra. Sí, está bien, Sandra. Está bien. Nos vemos. Ok. Bye. Desgraciados. Bueno, señores, pues ya está todo listo. No creo que la pantera vaya a traicionar al colombiano. Yo también lo dudo mucho. Pues mira, si traicionó a Teodoro por dinero, va a traicionar al colombiano por la vida de su padre. No creo que le tenga tanto amor a su padre. Mira, cómo lo tiene abandonado al pobre. Hay que estar preparados. Esa gente, acuérdense que nunca juega limpio. Es posible que hasta preparen una emboscada. Pero no te preocupes, nos los vamos a chingar. Ya vas a ver cómo van a venir aquí. Tienen que venir porque no tienen otra salida. ¿Y van a venir? Claro. ¿Y cómo lo escuchaste? Pues la pantera estaba muy asustada. ¿Y el colombiano? Ese perro desgraciado para lo que le importa a su madre. Ya todos sabemos que ese tipo de gente, esa gente con esa calaña solo le importa el dinero y nada más. Así es. Pero no te apures. En unos diez minutos los vamos a tener aquí. Ya verás. Bueno, pues nosotros hay que estar preparados, listos. no vaya a ser que nos vayan a madrugar. Sandra, yo voy a contratar a mi gente para tener más apoyo. Dale, pues. Apúrate. Tienes que vengar la muerte de tu padre. Es la verdad, no sé qué hacer. Muy fácil. Imagínate lo orgulloso que estaría tu padre de ti. Sí, tienes razón. Voy a ver qué hago. a esta vieja pendeja. No sé por qué se le ocurrió meterse conmigo. Le vamos a parar una buena chinga. ¿Sabes? Yo sigo pensando. No hubiéramos traído a todos. La vieja le hizo bien claro que ella no quería a nadie. Pero si no hubiéramos traído a todas estas personas, hubiéramos sido presa fácil para esa pinche vieja. ¿No crees, Pantera? Entre más seamos, viejón, es más fácil de darle a la madre a estos cabrones. Obvio. Pero como ustedes no tienen nada que perder, la vida de mi padre está en riesgo. chepar de pendejos. No les digas así. También mi jefecita está ahí adentro. Así es que hay que hacer las cosas con mucho cuidado. Por eso vamos a tomar todas las precauciones necesarias. Hay que usar lo que planeamos, viejón, para darle a la madre a estos cabrones. Van. Fierro, viejo. Oye, este pinche zancudo se colgó todo, anda bien equipado. Yo creo que traeba todo. Lo agarró en la pulga yo creo dos por uno. No seas cabrona. No seas No seas cabrona. No seas cabrona. No seas cabrona. No seas cabrona. No seas Hijo, hijo de mi misma, viniste. Claro que sí, mamá. No te iba a fallar. Perdóname. Mira, mira, ¿a quién tenemos aquí? Déjate de mamadas. ¿Qué quieres? Ese no fue el trato colombiano. ¿Y me crees tan imbécil como para venir solo sabiendo lo traicionera que eres? ¿Qué quieres? Sabes bien lo que quiero. ¿Qué quieres, carajo? Quiero la vida de ustedes a cambio de la de ellos. ¡No! ¡Hijo! ¡No! ¡Me no! ¡Me no! ¡Atrevito! ¡Por allá! ¡Hernández, atrás de vos! ¡Atrevito! 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 ¡Cuidado! ¡Atrevito! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy bien! ¡Atrevito! ¡Aarón! ¡Atrevito! ¡Amer! ¡Amer! ¡Hijos de su perra madre! No estoy bien, estoy bien. Ay, mucho. Qué lástima. Esto nunca debió haber pasado. Pero recuperamos la plaza. Sí, pero ¿a qué precio? Ella no debió haber muerto. Perdóneme. Esto no estaba en mis planes. Vámonos. Perdóneme. Perdóname. Perdóname, por favor. Aguanta. Vas a estar bien. Ya viene la ambulancia. Sandra. Sandra. Por favor. Sandra. Prométeme. Prométeme, por favor. Que no le va a pasar nada a mi papá. Por favor. No le va a pasar nada ni a ti tampoco. Aguanta. Ya viene la ambulancia, Camino. Vas a estar bien. Papá, te quiero mucho. Mi amor, mi amor. Mi amor. Aguanta. Aguanta, Pantina. Vas a estar bien. Ya te vamos a llevar al hospital. Te vas a poner bien. No, no, no. Bueno, señores. Hagamos un brindis, porque todo regreso a la normalidad. Salud. Salud. Gracias a Sandra. Y a todos ustedes, logramos quitar a esos cabrones del camino. Y pasarán muchos años en la cárcel. Pero sobre todo, digamos, salud, porque logramos demostrar que las cosas siempre se pueden cambiar. Y también un brindis por el ascenso. ¡Saludita! Y una cosa muy importante. Fue, es y seguirá siendo siempre Territorio Cervantes. ¡Salud! La faja del rey de cuernos, otra vez se oyen sonar. Los caños ya no cantaron, se pusieron a llorar. Cuando oyeron la noticia, que en Culiacán capital, en forma muy alegosa, matan a Julio Beltrán. No le dieron tiempo a nada, porque el miedo era muy grande. Maté trescientos balazos, dispararon los cobardes. Nos respetaron al jefe, se volaron en la alambre, con cáncer, trucha, cabrones. Le van a partir su madre. Dicen que en Mayo Zambal, los Guzmán y los Beltrán, el Java ya está muy triste. Siempre te han de recordar, por juguetón y travieso, mucho más te han de extrañar. En tu tumba con tristeza, me pusieron a llorar. Les van a pelar con leña, no se la van a acabar. Empezaron los ajustes, de México a Culiacán. Mandar a la gallana brava, ya están listos pa' pelear. Danlele la cuerda al trompo, si es que lo saben bailar. Julio con su cuero egipcio, no les pudo disparar. Le ganaron la partida, como al gallo de San Juan. ¡Cayó como caen los grandes! Y él era grande en verdad. Compadrito del mochón, también del Chapo Guzmán. A mi conjunto norteño, no los quiero ver llorar. Aunque llora el compabeto, cántenla de mi carnal. Y el secuestro de mi mano, y que no vaya a faltar, mi canción el despreciado, no se les vaya a olvidar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!